Son muchos los niños que presentan discapacidad visual. Algunos de ellos nacen con esta deficiencia mientras que otros la quieren con el tiempo. Los principales trastornos visuales que pueden afectar a los niños abarcan miopía, dificultad para ver de lejos, hipermetropía, dificultad para ver de cerca, astigmatismo, una combinación de miopía e hipermetropía, ojo vago y estrabismo. Cuando los niños se pegan, cuando los niños se estrujan los ojos, cuando los niños se les ponen los ojos rojos con regularidad, es importante la evaluación oftalmológica. En niños siempre hay un capítulo en que los niños deben de ser evaluados. No solamente el niño que manifiesta signos ni síntomas, porque hay veces que si el paciente tiene una alteración en un solo ojo, si el paciente tiene una miopía o tiene un defecto alustrativo como un astigmatismo, una hipermetropía en un solo ojo, es un niño que no va a manifestar ni signos ni síntomas. La discapacidad visual puede deberse a factores hereditarios, factores congénitos, infecciones víricas, un accidente que afecta de manera directa a los ojos y problemas durante el proceso de gestación. Siempre hacemos la recomendación de la importancia del chequeo visual al primer año de edad, siempre y cuando el paciente no sea prematuro, siempre y cuando el paciente no presente un signo que le llame la atención al padre, como un estrabismo, como otra alteración. Usualmente muchos de estos padecimientos los detectan los maestros en la escuela. Sin embargo, debido a la pandemia, los diagnósticos han sido escasos, por lo que especialistas recomiendan a los padres estar pendientes de los síntomas que reflejan esta dificultad en la visión de sus hijos. Ahora en esta temporada donde hay tanta tecnología, tanta computadora, tantos celulares, o sea, los padres debemos estar mucho más atentos, porque ya como los maestros no están en este momento para ayudarnos, porque no se están dando cuenta realmente. Tú sabes que en el salón de clases, como es un salón grande, a veces el maestro o el niño se para mucho del curso, ese tipo de cosas. Ahora los pacientes miopes se hacen mucho más difícil hacer el diagnóstico. Como la visión cercana es lo que se está mayormente utilizando ahora mismo, no se pueden dar cuenta mucho los maestros. Para más información relacionada a qué acciones tomar y cómo prevenir el COVID-19, usted puede acceder a universal.com.do slash viveseguro.